Vamos a meterle una buena ball Yo tenía cebo balls para Pokémon tipo bicho Nido balls Pokémon salvajes de nivel bajo Bueno Yo creo que esto cuenta Quiero asegurarme la captura con una salva ball No quiero gastar demasiado Así que Uno Dos Tres Pa' adentro A ver Enjambre Esto creo recordar lo que hacía pero no Potencia de movimientos tipo bicho del Pokémon Cuando quedan exactamente igual que los de los iniciales Represalia Venga los amigos derrotados Si en el turn anterior han derrotado a uno La potencia de ataque aumentará Espero no Que no me aumente nunca Carga parabola 65 Especial Este Pokémon va por Especial O sea que bien Stop físico Rapidez Especial 60 No falla nunca Y campana cura Con los efectos de estado Vale no parece que esté demasiado mal Tampoco Lo enviamos a la caja del PC Hasta que lo pueda entrenar Y vamos a continuar De hecho voy a ver que me hubiera tocado en la hierba En vez de este Ledyba Me hubiera tocado un Llorar Me hubiera tocado llorar Manda huevos La buena suerte del Raycon Se me acaba de ir toda Drudigon Que creo que es dragón puro Así que si le hago Yo que sé Un Sikko Al pozo Una pregunta ¿Este Pokémon es bueno? Porque tengo entendido que sí Nitrocarga Hostia No me mates Vale Y se sube la velocidad Esto empieza a ser peligroso Creo que todavía soy más rápido que él Bien Ahí está El puto pozo Y el desidueye El resubo Me va a subir al 28 Mucho cuidado Porque no estoy seguro al 100% De que no haya otra prueba Creo que la siguiente prueba Era en la tercera isla Pero ya estoy dudando Vale Después de hacer esta captura Que se me había olvidado Estoy tardando mucho en el stream de hoy En hacer todo Vamos a ir a La zona Que nos limitaba El Stotland Vale Estamos en Ciudad Kantae Vamos a hacer Algunos cambios A la configuración Del equipo Ya que se me está pasando Algunos Sobre todo El desidueye Del Eve Lo tengo ya el 27 Debería cambiar Por ejemplo Al Lick and Rock Ahora que tiene el fito Está el Nostradium 25 Altaria Creo que voy a abrir Voy a empezar a abrir Con Altaria Que se me está quedando Un poco atrás de nivel Está todavía el 25 Y para el combate Contra el cajón Seguramente necesito Altaria Así que lo voy a dejar Abriendo con Altaria Aparte Bueno Velocidad 44 No es demasiado rápido Es más o menos Igual de rápido que Hostia Electric Vair Es bastante rápido 61 No De hecho voy a abrir Con Lick and Rock Voy a abrir con Lick and Rock Que es muy 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 rápido Y vamos a ir así Voy a curar otra vez Que creo que no había curado Fue campeón de 2013 Y yo combatí con él en 2014 Es que como fui dos veces a Milán Me confundí de año Ja 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 Lo dejo en general pues Hostia Una persona que ha viajado a Milán Varias veces para competir Contra los mejores del mundo Es que Que puto calor hace hoy En verano Con los focos dándome Con todo cerrado Y el que no me ha puesto Me parece que la voy a palmar Tengo que ponerme un ventilador Aunque Aunque se cuele sonido o algo Porque me estoy mareando Y todavía me quedan Tres horas de directo He empezado demasiado pronto Demasiado calor Vale no se que mierda Ha pasado aquí No se si alguno de estos Me da Mira nada Me enseña que no me sirve para nada Ya No se si alguno de estos Me da algún objeto O tengo que hacer algo Lo que fuera Me parece que Ha dicho algo de las estanterías Así que supongo que tendré Que leer esto Y ahora me dejará Esta es la parte de la historia Pero no se si es obligatorio leerlo Vale leído Leído El tiro no dice nada El cucuy no me deja salir Vale ha dicho Creo que he leído mientras pasaba Ahora te toca enfrentarte No quiero subir la axe de Pokémon Y juegos JRPG JRPG Pero no descarto volver al competitivo En esudo y espada Que los ultra no los tengo JRPG Uno de mis géneros favoritos Mis géneros favoritos son estrategias Sobre todo por turnos Y RPG O sea Uh Quería venir un 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 Y Lego Eso JRPG Los RPG son mi De hecho Si bajas en La página de Del stream Saldrá Gilipollas de 28 años Con amor por los RPG Y la estrategia por turnos Literal O sea que vas a subir Exactamente lo que me gusta O sea que vas a tener Fan número uno Porque flipas Vale vamos a Continuar Ah tenía que ir por el túnel Diglett En el cual Que no se me olvide Ya capturé Capturé a ese Zubat Había que continuar por aquí Entonces El Sturland ya no es Me está tapando el puerto Y en el puerto Ah si me está tapando Que hijo de puta Que te follo en Sturland Vale tenemos que ir a Puto Rotom Déjame ver el mapa Ah gracias a ti loco Que me estás salvando El puto Loc Y eso O sea sin ti Igual hubiera palmado Hace dos streams Y se hizo pronto Ah Festiplaza Que te follan Con tu Festiplaza De mierda Aquí No puedo capturar No puedo capturar Que no se me olvide Que no se me olvide Estoy Eso si que Lo tengo a rajatabla No puedo capturar Capturé un Zubat Y yo compré Que calor hace hoy Tío Que calor Oh dios Y la Sisorita A ver Sisor es mi Pokémon favorito Me viene El Squirt del Shiny Con Sisorita equipada Como me toque un No Como me toque un Shider Y no consigue el reverso metálico Me pego un tiro Y como me toque un Sisor Y no necesite el reverso metálico Necesito demasiadas Megapiedres Y justo tengo una Megapiedra De un Pokémon Que no tengo ¿Dónde he cojones Están los repelentes Me hace en su puta vida Que el roto me ha sido útil Vale Esta es la cajuna Pero no tengo Que pelear Contra ella Aquí O si No me jodas Creo que ya nos toca Combatir a ti A mi Pero no Ahora Solo con Vale Vale Una vez Pasado el túnel Diglett Llegas a Ciudad Con y con y Allí está mi tienda Tienda en la cual Venden las piedras O sea Piedra trueno Piedra agua Piedra fuego Y piedra hoja Y no sé Si venden alguna más Con lo cual Si me toca Yo que sé Algún Piedra lunar No venden Me parece Si me toca algún Nidra Nidrino Nidrina Y demás O algún Algún Ibis Sin evolucionar Y demás Tendría que evolucionarlo O sea Podría evolucionarlo A Jolteon Bueno a Jolteon No A Vaporeon O lo que sea Y bueno Que me habéis entendido Estoy un poco El calor me está afectando O sea Poder retorno Deja de surtir Efecto por el turn Joder Que es utilizar Venga Voy a hacerlo sin turbo Porque al final Se me va el poder roto Y no es plan A ver Conikoni Si me dice lo mismo Vale Aquí si que voy a investigar Todos los objetos Porque estoy gastando Repelentes Para atravesar esta zona Y no quiero gastar Mucho dinero Así que Voy a investigar Esta Ocasual Voy a investigar Esta zona Al 100% Los combates No los voy a O sí No creo que haya Muchos combates Creo que puedo Permitirme hacerlos Ya que el combate Contra el Cajuna Es lo siguiente De hecho Debo hacerlos Para subir al 28 Así que si que voy a hacer Todos los combates Y así voy a dejar Finiquitada Este túnel Diglett Y voy a empezar A subir A todos los que tengo En el equipo Al 28 Y si no me llegan Al 28 Pues supongo Bueno El combate Es después de la cueva Según me han dicho Si Tampoco lo recuerdo Es la segunda vez Que estoy aquí Y la primera Fue hace más de un año Así que Bueno Hace más No Hace O sí Creo que hace más de un año Que me he pasado Esto por primera vez Así que Según me han dicho Si es detrás de esto Aparte No creo que haya Ninguna prueba más De hecho No Me han dicho Que es detrás de esto O sea que sí Vale El fantasma Planta Tumba rocas Sí, ¿no? Sí Digo yo Oh Se me está olvidando Que planta no es Que yo siempre me creo Que roca es muy potente Contra planta Y no es así Llevo ya tres What the fuck Llevo ya tres streams Con la mierda esa Golpe crítico A tomar el porculo Vale Al menos me quito Los entrenadores Estos de encima Y no me ha sacado Ningún puto legendario Así que eso está bien Vamos a cambiar Como tengo que subirlos A todos al 28 Vamos a poner al Jage Que es la que menos nivel tiene Y creo que por aquí Había mucho Ítem oculto En las piedras Debería ir Sin Sin el turbo Porque se me gasta Más rápido El cupón Piedra fuego Mira La primera de la frente Vale Voy a investigarlo Todo Al cien por cien Juraría que había Otro camino más Pero bueno No me quedan más cupones Del Rotom Así que voy a tener Que ir utilizándolos Los he malgastado Al fin y al cabo Ah claro Estoy ciego Vale Vamos a continuar Le voy a echar La culpa al calor Sobre todo si se me muere Alguien Y el equipo A ver si conocemos Ya a la waifu Tío A la waifu De hecho creo que Ahora va a venir El equipo de Gilipollas Y vamos a tener que Pelear contra ellos Si De hecho creo que ahora Toca combate Contra el equipo De gilipollas Vale El camino bueno Juraría que es Por la derecha Al fondo Hay waifus en pokemon Hay waifus en pokemon Si A Lusamine Que es la madre De Lilia Y de Gladio Y la vamos a ver Creo que después Del combate Contra la Akashuna Llega el evento De la fundación De la fundación Eder Esto no lo podemos Mover todavía El evento De la fundación Eder En el que Conocemos a Lusamine Lusamine En inglés Creo que en español Se llamaba Samina Que es la waifu Es la waifu De pokemon Para mi al menos Vale Vamos a combatir Contra todos los que vean Para dejar fin Indiquita a esta zona Aunque luego voy a tener Que volver a mover La piedra esa Que no recuerdo Lo que había detrás Pero bueno Vale Tiene dos Y saca Glali Y este Ya me lo he aprendido De tanto Froslass Y tanto Glali Porque me han tocado 25 Y era Froslass era hielo fantasma Y este era hielo puro Y yo siempre decía Que era hielo siniestro Pero es hielo puro Y yo tengo Ayae O sea que Es sacarla Y me están amenazando Todo el puto rato Tío Con matarla Vamos a sacar al Tyrex Que aguanta bastante O sea Es sacarla Y todo el mundo Quiere matarla No sé por qué ¿Tiene Mega? What the fuck Es como el cuarto Glali Que me sale Y ninguno había tenido Mega Y yo no Yo ya Yo no sabía Que tenía Ya sé quién es Y acabo de recordar Que mi Baipu Es Candela de Tercera Generación No conozco a Candela De Tercera Generación No la he jugado Así que ni puta idea Me acabo de enterar De que Después de tanto Glalis Tienen Mega O sea Se estaban portando bien Los Glalis En mi canal hasta ahora Vale Golpe calor Y al pozo Glali Seguro que Mega Glali Tiene Cambio de tipo Y no lo conozco Pero igual El golpe calor Lo mata Supongo Si sigue siendo hielo Ahora será Agua Fuerza Bruta No le he quitado nada Tiene muchísima defensa What? Fuerza Bruta O el Poder Z El Poder Z Ah no Es Cidro Vórtice Nada Yo creía que llevaba El El Lucha Star Z Buena ojo con la defensa Buena ojo con la defensa Si Más que hacer Fuerza Bruta Bien Que creía que el ataque de fuego Le iba a quitar bastante más Pero uff Bueno pues Todos los Glalis Se estaban portando bien Justo hasta este Al menos Tiranitar Justo en la cuadra de Diglett Que aquí en el original Es donde Sí Que es donde salen los Los Larvitars En el juego original Tiranitar Tipo Roca Siniestro Un Pokémon Que he utilizado mucho En los combates De cuando era pequeñito Contra mis colegas Con ese ataque triturar Que se follaba Los Mewtwo Que todo el mundo Todo el mundo tenía Un Tiranitar Y un Mewtwo En el equipo Cuando era yo pequeñito Es muy efectivo La Roca Contra el Tyrex Así que tenemos que cambiar Vale Ahora bien Roca Siniestro Psíquico No le hace nada Siniestro Y Siniestro Era muy efectivo Contra el Fantasma Creo que O sea que Surgon No es opción Roca 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 La Piedra Dura La Piedra Dura De Surgon Si soy más rápido Podría darme El Overkill La Insta Kill Directa Pero por tipo Tipo Lucha Saco Claro Roca tipo Lucha Lucha es por 4 Oh Claro Siniestro Roca Lucha es por 4 Joder No si al final Aprendo a jugar esto Usa a Flagon con el Z Flagon con el Z Es una opción Tyrex es bastante rápido Pero tiene ataque Y defensa Bajados por el Puñetazo Ese El ataque ese Que no recuerdo Como se llama Flagon con el Z Y sería un Overkill Que flipas Y ya está No tengo nada más No lo sé Porque me lo pienso Tanto En cierto modo Es que O sea Yo no estoy jugando Tío No estoy jugando No estoy jugando Para nada Vale Pero estoy aprendiendo Un montón Que es lo que me interesa De esta serie Chorra arena La pasiva de Tiranitar A la cual soy inmune Porque Flygon Es tipo tierra Es que hasta para eso Es buenísimo O sea Es el cambio perfecto Para este combate Poder Z Rafa de Envoledora Y esto ya lo hemos visto Así que Para adentro Un Overkill Me va a deber 10 vidas El hijo de puta No Y no te calles O sea No te calles Pero ni de coña Yo estaría muerto Garry Call 27 De hecho Yo que sé Cuando acabe la serie Y la resuba entera Además Porque Yo tenía un reto Que era subir un vídeo Diario durante un año Tuve un pequeño problema Y hace dos semanas Que paré Ahora Cuando vuelva a resubir Voy a cumplir Con el reto Y voy a subir Dos vídeos al día Hasta que recupere Los 14-15 días Que llevo sin subir Entonces cuando acabe esta serie Empeceré a resubirla Dos capítulos por día Si yo llego a buen puerto Con este lock Aunque no me lo llegue a pasar Es en Un 80-90% Gracias a ti O sea que Es que flipas O sea Yo solo Igual le hubiera palmado Hace stream y medio Más que nada por Y no solo por Los consejos que das Sino por el Pokémon Que eres dentro Que ya me ha salvado Varias combates Vale Ahora ¿Qué cojones Por la izquierda no era? Era derecho Gracias a ti Gracias cuando Gracias por ver el video.